Con el propósito de aumentar el valor y disminuir costos e impactos ambientales del sector pesquero y acuícola, se puso en marcha la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura. Conjuntamente con centros de investigación, universidades y organizaciones ligadas a las ciencias marinas, pesqueras y acuacultura, este modelo pretende desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a esta rama productiva. Durante la firma de instalación, el titular de la Zagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, señaló que las decisiones tomadas por la autoridad en el sector pesquero se basan en estudios científicos. El secretario de Agricultura indicó que es importante reconsiderar los objetivos de la educación e investigación en pesca y acuacultura, ya que la preocupación actual es alimentar a la población sin detrimento a los ecosistemas. A su vez, el director en jefe del Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, Miguel Ángel Cisneros Mata, señaló que el crecimiento de la producción de pescados se debe basar en la acuacultura y así conservar nuestros recursos marinos. El secretario Francisco Mayorga también firmó como testigo de honor dos convenios entre INAPESCA y FIDEICOMISOS instituidos en relación con la agricultura, para la conformación del Centro Nacional de Capacitación en Materia de Pesca y Acuacultura. México cuenta con un gran potencial pesquero y acuícola. Ocupamos el lugar 17 en cuanto a producción con un promedio de 1.4 millones de toneladas al año, que representan casi 17 mil millones de pesos.